Hola, soy Jorge de Ferroguar y yo voy a mostrar este hornillo plegable de emergencia del fabricante Edbib. Es un hornillo que viene presentado en este blister que lleva un hornillo plegable y tres pastillas de combustible sólido de 14 gramos. Que también las podemos, estas son individualizadas, podemos recortarlas, son de 14 gramos o también las podemos partir en cuatro trozos. Este es un hornillo plegable de emergencia, el conjunto total pesa unos 75 gramos y aproximadamente unos 33 gramos pesaría solo lo que es el hornillo plegable. El fabricante dice que esto es para un uso aproximado de unas 15 veces. Es totalmente plano, lo doblaríamos así, para ir dándole forma. Alojaríamos en el interior la pastilla. Podríamos utilizar también si queremos aquí un poco de gel y bueno ya podremos nuestro cacillo, nuestra pequeña sartén, nuestro pop, etc. Mucha gente me preguntará por qué 15 veces. Bueno, me he puesto en contacto con el fabricante y bueno, ellos dicen que aproximadamente son unas 15 veces de uso. Habrá gente que a lo mejor lo podrá utilizar más o menos. Como este es totalmente nuevo, no sabemos si a lo mejor se puede ser que se parta más de montarlo más de 15 veces. Este hornillo es ideal para mochilas de 72 horas, para llevarlo en el día a día. Por ejemplo, si vamos a hacer una pequeña ruta y no nos queremos llevar un hornillo muy grande, nos podemos llevar este para prepararnos, por ejemplo, un café, calentar el agua. También es un hornillo ideal para aquellos que vayáis al maratón de sales o carreras por etapa en donde os tengáis que llevar vosotros mismos el equipo. Y os podéis llevar este pequeño hornillo plegable y bueno, si son etapas de 6 o 7 días, cuando lo compréis nuevo perfectamente lo vais a poder utilizar o os va a durar perfectamente. Como he comentado, es para usarlo con pastillas de 14 gramos, aunque también podremos usar un poco de gel. Espero que esta información os haya servido de ayuda. De todas formas, espero vuestros comentarios, de aquellos que lo hayáis probado, de qué tipo de combustible y cuántas veces os dura. Un saludo. Un saludo.